¡Hola chicos! Seguimos con demostraciones y hoy vamos a ver cómo demostrar un bicondicional. Y vamos a empezar por recordar qué es un bicondicional. Y bueno, nomás de ver el símbolo, lo primero que notamos es que hay una flechita de ida, pero también hay una flechita de regreso. Y bueno, tomando eso en cuenta, pues es una sorpresa que se llame bicondicional, porque de hecho lo que tenemos son dos condicionales, uno de ida y uno de venida. Así que cuando queramos hacer una demostración de un bicondicional o de un sí-solo-sí, pues justamente eso es lo que hay que hacer. Empezar por hacer una demostración de ida, aquí dice, y luego lo que nos tocaría sería hacer otra demostración de regreso. Exceso de diversión es un 2x1. Y bueno, entonces quizá ahorita se estén preguntando, ¿no hay otra manera? La respuesta es que sí. Podríamos construir una demostración que consista de puras equivalencias. Así cada uno de los pasos que estaríamos usando en nuestra demostración, pues sería un sí-solo-sí en sí mismo. Y ahora toca decir, pues, ¿cuáles son las equivalencias que se pueden utilizar? Si queremos demostrar un sí-solo-sí con puros pasos de sí-solo-sí. La primera son las definiciones. La segunda cosa que podemos utilizar son otros resultados que ya hayamos demostrado y que nos hablen de una equivalencia, es decir, otros bicondicionales demostrados anteriormente. Y por último tenemos un renglón muy divertido, dice, cuentas que sí funcionen en ambos sentidos. Y es que la cuestión es que a veces pensamos que las cosas funcionan en dos sentidos, pero no siempre es así. Por ejemplo, si x es igual a 2, entonces x cuadrada es igual a 4. Esta implicación es cierta, es una cuenta que yo hice en este sentido. Sin embargo, si ahora digo, bueno, si x cuadrada es igual a 4, entonces x es igual a 2, esto de aquí ya no es cierto. ¿Por qué? Porque para este sentido la verdad es que x también podría ser menos 2. Así que este es un ejemplo de cuentas que no funcionan para... bueno, que no funcionan en ambos sentidos. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una demostración de un bicondicional utilizando puras equivalencias, porque les aflojera hacer la ida y el regreso, tienen que tener mucho, mucho cuidado. Y asegurarse de que cada una de las cuentas y cada uno de los pasos que estén siguiendo, pues sí funcione en ambos sentidos. Así que honestamente, si me piden mi opinión, yo les recomendaría, pues, que hagamos las dos demostraciones. La de ida y la de regreso. Y así ya no tenemos problema de que alguna cuenta se nos haya escapado siendo de un solo sentido. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de demostración de un bicondicional. Entonces, nuestro enunciado dice, sean x y y números enteros, entonces x es igual a y. Sí, solo sí, x es menor o igual que y y a su vez y es menor o igual que x. Antes de proceder, hay algunas cosas que tenemos que notar. Que esto de aquí, que x y y son números enteros, es algo que vamos a utilizar siempre, ¿sí? Lo que nosotros vamos a demostrar es este sí, solo sí. Entonces, vamos a partir primero de aquí para llegar a esto de acá, ¿sí? Y luego para nuestra siguiente demostración, pues vamos a partir de esto de acá para demostrar esto de aquí. Y esto que está aquí antes lo podemos utilizar en ambos casos, ¿ok? Esto de aquí como que le está dando el contexto a nuestra proposición. Pero realmente la demostración que tenemos que hacer es este sí, solo sí. Y como me gusta mucho escribir los simbolitos, pues ya posee mi proposición en símbolos. Es x es igual a y, x es igual a y, sí, solo sí, sí, solo sí. x es menor o igual que y, x es menor o igual que y. Y es menor o igual que x, y es menor o igual que x. Entonces, la primera cosa que nos falta para por fin poder proceder es la definición de menor o igual. Pero aquí ya la tengo, definición. Entonces, dice, sean m y n números enteros. Justo nosotros tenemos números enteros. Y ahí diremos que íbamos a utilizar la parte de aquí abajo. m es menor o igual que n. Si existe un r en omega, tal que n es igual a m más r. Ahora, notemos, chicos, que también aquí les traigo quién es omega. Omega son los enteros no negativos. 0, 1, 2, 3, bla, 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 bla. Y bueno, ya hice espacio para nuestra demostración. Voy a empezar por ponerme en el contexto de mi proposición. Entonces, voy a decir, sean x y y números enteros. Y luego, ahora sí voy a proceder a hacer mi demostración. Primero voy a hacer la de ida y luego la de regreso. Entonces, vamos a suponer que x es igual a y. Entonces, si x es igual a y, pues en particular vamos a tener que x es igual a y más 0. Y notemos que el 0 es un elemento de omega. Por lo tanto, yo estoy teniendo una ecuación igual que esta en la definición, ¿sí? Esta, como esta, y estoy utilizando al 0 como r. Entonces, el haber escrito esta igualdad quiere decir que y es menor o igual que x. Entonces, ya tengo una de las cosas que quería demostrar, ¿sí? Empecé de aquí y acabo de demostrar esto de aquí. Me falta esta de acá. Para esta de acá, pues también tengo que notar que esto de aquí implica que y es igual a x más 0. Y otra vez regresamos a nuestra definición porque notemos que ahora escribimos esto de aquí, que viene siendo esto de aquí otra vez y escogimos a r para que valga 0. Entonces, de acuerdo a la definición vamos a tener que x es menor o igual que y. Y ahora sí, ya terminamos con este lado de la demostración. Entonces, nos ponemos felices. ¡Yay! Pero entonces, ahora lo que nos toca es hacer nuestra demostración de regreso. Para el regreso, pues lo que hacen es cambiar de lugar antecedente y consecuente. Así que ahora yo voy a suponer esto de aquí y mi objetivo va a ser llegar a esto de acá. Así que lo escribimos. Bueno, supongamos que x es menor o igual que y y que y es menor o igual que x. ¿Esto qué significa, chicos? Pues esto de aquí significa que yo puedo escribir a y de la forma x más r. Y lo que estoy haciendo, chicos, es aplicar la definición. ¿Sí? Ahora me falta pasar a esto de aquí. Y el que y sea menor o igual que x significa que yo puedo escribir a x de la forma y más algún elemento de w. Vamos a llamarle m a ese elemento. Y ahora nos toca hacer cuentitas. Entonces voy a sustituir a x en esta ecuación utilizando este valor de x. Entonces, y va a ser igual a x, pero en vez de x voy a escribir y más m. Más r. Más r. ¿Y qué se antoja, chicos, en esta igualdad? Pues a mí la verdad se me antoja muy, muy fuertemente restarle y a esta igualdad para que se vayan estas dos juntas bailando por siempre. Así que luego de restar y a esta igualdad vamos a tener que y menos y me da cero. Esto es igual a m más r. Porque cuando resto y a este lado de ecuación, pues se va esta. Y luego aquí ya nos toca hacer una observación muy importante. Y es que m y r son enteros en omega. Y en omega no hay números negativos. Así que la única manera de que dos enteros en omega sumen cero es que ambos sean cero. Sí, porque imagínense, si m fuera uno, pues para que sume cero, r debería de ser menos uno. Pero en omega no hay elementos negativos. Entonces tanto m como r deben ser el cero. Así que acabo de apuntar lo que dije. Porque en serio, chicos, es muy importante sí apuntar todas nuestras cuentas, todos nuestros razonamientos. Porque las demostraciones las hacemos para que alguien las lea. Entonces, si no apuntamos todo, pues ese alguien no nos va a entender. Y no es obligación de nadie estar adivinando qué onda con lo que queríamos decir. Y ahora vamos a seguir. Quedamos en que tanto m como r son ambos cero. Por lo tanto, sustituimos aquí. ¿Y qué vamos a tener? Pues veamos, ¿no? Entonces agarro esta ecuación que ya tenía. Y luego esta r, acabo de decir que vale cero. ¿Y cuánto es x más cero? Pues x. Entonces, ahora sí ya obtuve que y es igual a x. Y listo. Porque esto era a lo que queríamos llegar. A que y era igual que x. O bien que x es igual a y. Así que otra vez nos ponemos felices. Y escribimos el cuadrito de que ya terminamos nuestra demostración. Y va de nuevo, chicos. Ya la terminamos porque ya terminamos con ambas demostraciones. Ya hicimos nuestra demostración de ida. Y también ya hicimos nuestra demostración de regreso. Por lo tanto, nuestro bicondicional ahora sí ya está completamente demostrado. Y bueno, espero les haya gustado este video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!